hola amigos cómo están acompáñenme a hacer esta mini piñata en forma de corazón que pueden utilizar para meter algún regalito o dulces es muy sencilla de hacer así que vamos a ver el tutorial bueno para hacer las mini piñatas les voy a compartir este molde en forma de corazón mide aproximadamente 12 centímetros es pequeño pueden sacar ampliaciones si quieren hacer una piñata más grande las mías pues son chiquitas voy a utilizar un cartón de alguna caja para reciclar y voy a marcar aquí dos veces el corazón necesito dos piezas para armar la mini piñata para el costado voy a cortar una tira de cartón aproximadamente de 5 centímetros de ancho puede ser más ancho más delgada y lo largo va a ser lo que necesite para cubrir completamente todo el contorno del corazón hay que cortar la tira con las líneas en horizontal hay que fijarse bien en la caja para poder enrollar la tira de esta manera y que así fácilmente podamos acomodarla en el contorno del corazón bueno aquí en el centro va a ir el hilito por decir para colgarla yo voy a utilizar este pedacito de cinta curling así que miren voy a medir aquí a partir del costado o de la mitad del costado más o menos así y aquí voy a meter el cartón en el centro para marcar muy bien y ahí es donde voy a acomodar esta cinta así que con la punta de la tijera voy a hacer un pequeño hoyito hay que hacerlo pequeñito nada más para meter la punta o pasar el hilo o cordón o en el caso mío el curling el largo pues es el que ustedes decidan y aquí abajo le voy a hacer uno o dos nuditos para que no se vaya a salir por el agujerito el curling voy a hacer un nudito y miren así es como queda el cordón ya listo aquí voy a cortar este excedente y bueno ya voy a empezar a pegar voy a pegar primero el centro y ya después voy a pegar este pedacito que ven el costado empecé en la mitad del costado porque ahí es donde voy a dejar la abertura para los dulces ahorita les voy a mostrar cómo voy a empezar pegando así el centro el cartón en la mera orillita del corazón y bueno ahora voy a pegar primero este costado o este pedacito después voy a pegar el otro lado del corazón de esta forma voy a llegar aquí a la punta de abajo y voy a pegar de este lado aproximadamente unos dos centímetros nada más para que quede este agujerito les repito para meter los dulces aquí no voy a cortar al ras sino voy a cortar dos centímetros más que me van a servir como pestaña para cerrar ese agujerito bueno ahorita les voy a mostrar cómo voy a pegar como les comenté todo este costado y dos centímetros a partir de donde da vuelta aquí en la punta de la parte de abajo bueno ahí voy a pegar con silicón muy muy bien y ya que está pegado me va a quedar de esta forma miren así es como se va a ver aquí voy a doblar los dos centímetros que dejé de pestaña y así es como vamos a cerrar el agujerito de los dulces aquí en la punta voy a hacer unos cortes así en diagonal para que la pestaña entre con mayor facilidad de esta forma y bueno ya lo siguiente que voy a hacer es pegar el otro corazón en la parte de arriba así que voy a poner silicón por toda la orillita ahí dejando la abertura de los dulces obviamente sin pegar también voy a acomodar de aquí el corazón para cerrar la piñata hay que pegarlo muy bien y bueno ya de esta forma es como queda lista si no quieren unirla con silicón pueden unirla con cinta diurex o cinta masking tienen que ir pegando la cinta aquí en todo el contorno alrededor de la piñata para unir el costado y bueno ahora sí ya quedó lista lo siguiente que voy a hacer es que la voy a forrar voy a empezar forrando todo el costado así que voy a medir aquí el papel crepe así dejando un centímetro de pestaña de cada lado yo voy a utilizar papel crepe pero pueden utilizar el papel que ustedes quieran bueno voy a cortar aquí la tira del papel crepe y donde voy a empezar va a ser en donde está la abertura de los dulces voy a forrar este pedacito de cartón voy a poner silicón en la parte de adentro aquí en esta orilla y también en los costados de esta forma como les estoy mostrando empezaré a pegar así el papel dejando en la parte de arriba como un centímetro que es lo que voy a doblar hacia adentro y a pegar en el silicón que puse también aquí en el costado aquí voy a hacer unos cortecitos donde termina lo largo de este cartoncito un corte aquí y de este lado para poder doblar bien ese papel hacia adentro y miren de esta manera es como voy a forrar esa pestaña así es como queda ya lo siguiente que haré es poner silicón en toda esta orilla hasta llegar al centro del corazón voy a poner así el silicón y también voy a poner el silicón en el otro lado así y voy a empezar a pegar la tira de esta forma voy a utilizar esta vez el papel así estirado les he mostrado en otras piñatas de tamaño normal que he hecho que recojo el papel en los costados pero como esta es una piñata chica y sencilla lo estoy haciendo así bueno ya al llegar aquí al centro lo que haré es que voy a hacer un pequeño corte aquí en medio para sacar el cordoncito hacia la parte de arriba voy a hacerlo con cuidado para no romper el papel y ya voy a seguir pegando el papel en el otro costado hasta donde está la abertura de los dulces voy a poner silicón aquí en la orillita y voy a seguir pegando esta tira de papel aquí ya voy a cortar dejando también como un centímetro más para doblarlo después y que quede de esta manera miren así es como se ve el papel en todo el costado aquí ya voy a cerrar este agujerito de los dulces así es como queda también y bueno ya lo siguiente que voy a hacer es forrar la piñata en el frente para eso voy a cortar unas tiras de papel aproximadamente de unos tres centímetros así de ancho y voy a hacer unos flequitos voy a dejar en la parte de arriba como un centímetro o centímetro y medio sin cortar de esta forma voy a cortar el papel después lo que haré es poner silicón en la orillita del contorno del corazón para que ahí se pegue muy bien el papel y cuando lo tenga yo que cortar para volverle a dar forma la piñata pues no se vaya a despegar también voy a poner silicón en todo el corazón voy a empezar de arriba hacia abajo así que voy a poner esta primer tira así salida y las siguientes tiras las voy a pegar más o menos con un centímetro de separación de esta manera voy a ir cubriendo toda la piñata en la parte de arriba no se preocupen si pierde la forma al final ya que seque bien el papel vamos a recortar todo el excedente para que vuelva a tomar otra vez la forma de corazón bueno ya cubrí todo este lado y de la misma forma voy a cubrir este voy a poner silicón en la mera orillita y en el centro del corazón y voy a ir pegando todas las tiras de papel hay que dejar que seque muy bien el papel para después poderlo recortar sin problema así que voy a dejar que seque y mientras les voy a mostrar estas plantillas de letras que ya les he compartido en muchos de mis vídeos de todos modos se las dejo en comentarios y en la descripción del vídeo las voy a utilizar para cortar mensajes o letras para ponerle en el centro a las piñatas aquí les voy a mostrar que a esta le voy a poner estas letras que es la abreviación de te quiero mucho pueden ponérselo en el frente y en la parte de atrás o pueden ustedes cortar el mensaje que quieran bueno aquí ya secó la piñata y ya lo que voy a hacer es cortar todo este excedente de papel para que la mini piñata vuelva a tomar su forma de corazón así que voy a ir aquí cortando todos estos papelitos y bueno aquí les voy a mostrar ya cómo es que se ve aquí les muestro miren así es cómo va a quedar y bueno lo mismo voy a hacer obviamente del otro lado para que ya quede lista la piñata bueno aquí les muestro ya está terminada de esta forma es como queda lo siguiente será pegarle las letras que corté en foamy pueden utilizar foamy pueden utilizar también cartulina o también hojas de papel voy aquí a pegarlas en el centro ya quedó ahora sí lista la piñata y por último bueno pues ya podemos rellenarla con dulces o con algún regalito con lo que ustedes quieran voy a meter estos dulces deben de ser dulces pequeños porque pues el hoyito no es muy grande así es como ya la voy a rellenar y bueno ahora sí ya quedó lista la mini piñata aquí les voy a mostrar los otros modelos que hice pueden hacerlas en los colores que quieran y también ponerle cualquier tipo de mensaje también pueden hacer como les comenté al inicio el costado más delgado vean esta que hice en el vídeo mide 5 centímetros de ancho y la roja mide 3 centímetros de ancho así que bueno ya ustedes deciden cómo es que la quieren hacer espero amigas que les haya gustado el vídeo no olviden compartirlo dejarme un comentario un like y nos vemos en la próxima muchas gracias bye